La crisis económica que ha dejado la COVID y el envejecimiento de la plantilla han dejado a las administraciones públicas en un momento crítico en el que el papel de los funcionarios ha pasado al de los interinos, que son ya el 22% de los empleados públicos. Estos trabajadores eventuales, que en muchas ocasiones llevan décadas en la administración, trabajan en lugares clave como la educación y la sanidad, que es donde precisamente el se necesita ahora más estabilidad. Un tercio de los funcionarios procedentes de la generación del baby boom se jubilarán dentro de menos de diez años, sin un relevo posible a no ser que una aluvión de oposiciones o una profunda transformación de función pública pongan remedio.